El delantero colombiano Julián Quiñones expresó que Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene plantel para regresar a Copa Libertadores, por lo cual espera que se dé el retorno del fútbol mexicano a la justa sudamericana. Debe recordarse que surgieron rumores en la prensa brasileña de que la Conmebol se encuentra en la búsqueda de que en 2020 disputen la Copa Libertadores, los equipos mexicanos y los de la MLS. Los felinos ya han tenido participaciones en esa justa y su mejor actuación se dio en la edición 2015 en la que llegó a la final en la que perdió frente al conjunto argentino River Plate.